Boqueta, Boqueta, Garléame, Garléame, no te quiere escuchar, no te quiere escuchar, Garléame. Back to back, que me Garlé. No me aguante, no me aguante, no me aguante. ¡Salté! Conmigo no va a donquear en la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a cantar el boom? Espérate que lo estoy callando a nadie, bro, ¿qué pasó? Juega. ¡Qué me Garlé! ¡No lo escucho ahora! ¡No lo escucho! ¡No me aguante! ¡No me aguante! ¡No me aguante! Dale. Hay que ganar este. Vente. Que me Garlé, ¿eh? ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Que me Garlé! ¡Que no lo veo! 3-0. Ayúdame, Kenny. 2, perdón, 3-0. ¿Tú mismo, tú mismo? No, no puede ser, no puede ser. La tocó arriba. La tocó, la tocó arriba. La tocó arriba, Karkin. Pero la tocó arriba. La tocó arriba. Ronin, Karkin, ¿qué pasó ahí? Déjamelo saber en los comentarios. Tira por allá. Tira por allá. Yo tiro por ella. Tira por ella. Está mala, papi, está mala. ¡Sacame! ¡Cobre la obra! La bola no miente, dámela acá. Sale por ahí espían haciendo esta mierda. No le pitan nadie, quiere pitar a esa mierda. Hombre, pero una cosa es un truco de cargar la bola. ¡Dale! Tú no hiciste un truco, ahí tú la cargaste. ¡Permiso! ¡Permiso! Tú sabes que fue carguiño. ¡Permiso! Tocaste acá arriba, tocaste acá arriba. ¡Bien callado! ¡Corre Kenny, corre Kenny, corre Kenny con él! Se me cayó esto, fue si no la metía. No, no, está frío. Está frío. Está frío. ¡Corre Kenny, corre Kenny! ¡Tribea, tribea! ¡Tres dos, tres dos! Está frío, vente. Tira para acá, tira para acá, tira para acá. ¡Eee! ¡Esa está buena! ¡Fue la misma! ¡Fue la misma! Cuando hizo así él la tocó. ¿Quién? El mío la tocó, el de él la tocó. Nadie la tocó, yo no la tocó. Y la que vio abajo, no la cogí aquí. Nadie la tocó. A él se le fue, nadie la tocó. Sí, capa. ¿Quieren ganar? Fácil, son dos puntos fácil. Son dos puntos fácil. No, nene, salga al día, nene. Tuya, 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 tuya. ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Bien gallao! ¡Tapón, corre! ¡Corre, vamos! ¡Galea, galea, galea! ¡Galea, galea, galea! ¡Pres! ¡Eh! 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 ¡5... ¡5... ¡5... ¡Qué lindo! pasa ahora buena a y arriba arriba abajo falló falló no va a fallar más nada que no va a fallar más nada te estoy diciendo 10 tú mismo atacamos 8 quita te vamos gracias no estás guardiando este está guardiando no estás guardiando déjalo que se mueva para los laterales papi déjalo que se mueva para los laterales que me guardé eh corre está pella vámonos vente 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 falló falló cuidado ayúdame 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 falló falló corre corre vámonos corre toma Kenny tú mismo tú mismo tabla de vuelta de vuelta padre nosotras tenemos ahí quédate no se va a libra 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 tuya hacer guau ¡Vamos, papi! ¡Ataca! ¡Corre! 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 ¡Dribea! ¡Corre! ¡Hala mía! ¡De bote! ¡Ave María! ¡Vente! 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 ¡Espacarado! ¡Viva atrás! ¡Viva atrás! ¡Bum! ¡Hable! ¡Corre! ¡Back to back! ¡Que me guardé! ¿Quién lo está guardiando? ¡16! ¡Vente! 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 ¡Ah! ¡Vente! ¡Yo lo voy a sacar ya! ¡No, papi! ¡Tapón! ¡Tapón! ¡Corre! 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 ¡Cállate! ¡Tapón, espalate! ¡Tú mismo! ¡Tapo igual, Stav! ¡Prix! ¡Cállate! ¡Píkelo! 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 ¡Pix! ¡Corre! 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 ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Corre! ¡Cállate! Tú mismo, Kenny 10 6-13 Déjame meterlo solo Déjame meterlo solo, este conmigo no lo mete Este conmigo no lo mete ¡Eh! ¡Pole a Kenny! ¡Eh! ¡Nomás es el que da! Tú mismo, tú mismo Conmigo se caga Conmigo se caga, vente ¡Vente! ¡Ataca, ataca! ¡Sola vez se que estás tirando ahí abajo! ¡No se para que tú tiras de acá abajo! ¡Vente, vente! ¡Diablo! ¡Vente, vente, sube Kenny! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Buena Kenny! ¡Dale espacio, no tiras de lejos! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio! ¡No tiras de lejos! ¡Tú eres malísimo! ¡Tú eres malísimo! ¡Corre Kenny! ¡Corre! ¡Dribea! ¡Corre! ¡Dribea! ¡Ataca, ataca! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Conmigo no balonquear! ¡En la vida! ¡Con un loco! ¡Ataca otra vez! ¿Tú mismo Kenny? ¡Ese es el que vale! ¡Ese es el que vale! ¡Ese es el que vale! ¡Nos fuimos! ¡21 de ocho, porle! ¿De quién es este? ¡Ay, bendito! ¡El pirata se quedó sin oro, era! ¡El pirata se le acabaron los barcos! ¡Sale para arriba, Assel! ¡Sale para arriba! ¡Sale para la derecha! ¡Calma Kenny, calma! ¡No, no, calma, calma! ¡La mete, Feli, él la mete! ¡Calma Kenny! ¡No, no, no! ¡No te voy a llevar Kenny! ¡Calma! ¡Toma! ¡Gallompa! ¡Se acabó! ¡Cardea! ¡Pum! ¡Sí, sí, yo lo dije! ¡Manda! ¡Media hora, media hora! Yo creo que no tengo mucha carga. ¿Cómo que no tiene mucha carga? Está dojado. ¿Quieres dejar esto para otro video? Lo conozco, y te lo conozco. ¡El listo! ¡El listo! ¡Juega, juega, juega! Si quieres ver una segunda parte de cómo se acaba la serie. ¡No, ninguna segunda parte! ¡Ah, te he conseguido con el siguiente! ¡Istarrufí el video! ¡Horto, no hay segunda parte! ¡Ahora se acabó! ¡Vamos! ¡No la mete conmigo! ¡No la mete! ¡Tenemos, tenemos! ¡Cardea, cardea, 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 cardea! ¡Vamos! ¡2-0! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Sí, sí, coge la tu cola! ¡Aprieta! ¿Quién es ese? ¡Tres, dos! ¡No, no, no! ¡Ya bloquee ni para acá! ¡Malo tiene que ser gozado, Marlon! ¡Gracias, gracias! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién coge medio? ¿Quién coge medio? ¡Ya la conoce! ¡Ya la conoce! ¡Tú mismo, papi! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Conmigo no mete! ¡Venga el yau! ¡Muy fácil! ¡Venga el yau, venga el yau! ¡Cinco! ¡Coger tuyo, coger tuyo! ¡Vamos a hacer gozado! ¡En vez de pararte muy arriba! ¡Llévatelo bajo el canasto! ¡Ahí lo dominas fácil! ¡Cinco! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Vamos! ¡Ah, pero tienes que dejarme defender, porque si no soy ofensivo! ¡Él no tiene la bola, hueá duro! ¡Haz él! ¡Que me gale, eh! ¡Corre, corre! ¡Es tuya, doni, es tuya! ¡No va a meter más nada! ¡Métela, papi! ¡Y dos atrás! ¡Ahora, papi, ahora! ¡Dos, dos, dos! ¡Tú mismo, papi! ¡Iguale! ¡Iguale! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Déjalo, déjalo en uno para uno con él, papi. No brinques así, porque te va a joder. Desde que lo estoy caliendo nadie, bro, ¿qué pasó? ¡Juega! ¡Paso! ¡No vas a librar! 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 ¡Esa me fue! ¡Fue, no, vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ataca! ¡Buena! ¡Tú mismo, tú mismo, juega, juega! ¡Hasta abajo! ¡Feli! ¡Cuidado atrás! ¡Es malo! ¡Ataca, Kenny, ataca! ¡No vas a librar! ¡12-6! ¡Salga, no vas a ir a ver! ¡No vas a librar conmigo! ¡No vas a librar conmigo! ¡Conmigo no vas a librar! ¡Correste con la boca! ¡Cardéame! ¡Cardéame! ¡Correste! ¡Soy el loco! ¡Boqueta! ¡Está empujando! ¿Por qué estás? ¡Boqueta! ¡Cardéame! ¡Cardéame! ¡No te quiere escuchar! ¡No te quiere escuchar! ¡Cardéame! 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 ¡Correón lo sabe! ¡Cardéame, acabé! ¡Quiero poner el video otra vez! ¡Quiero poner el video otra vez! ¡Correón! ¡Correón! ¡Fau! ¡Se cantó! ¡Mío, fue mío! ¡Fillo, fue mío! ¡Rolea, Kenny! Ataca, papi, ataca, juega, vamos Por favor, por favor ¡Qué me gané! ¡No lo escucho ahora! ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! Ataca, Kenny 14-10 Atácalo, papi, atácalo, juega Ataca 17-11 17-11 Gracias, papi, gracias, gracias Es tuyo arriba ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Va a cantar el phone! ¡Llorón! ¡Llorón! ¡Va a cantar el phone! ¡Llorón! 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 ¡Te lloramos! ¡Va a llorar! Double 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 Ataca, 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 ataca Falló, falló ¡Buena, sube! ¡Bien! 9-1 9-1 9-1 Se murieron 9-1 Ase hay que la voy a tirar Con la tuya ¡Vamoo! 9-1 Otra chapa, otra chapa Va para la jumpa ahora Va para yo un par, te lo dije. Pero, Ale, ¿eh? 14, 14. Piso, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vemos? Empujado. Te salvaste de esa duque, ¿no? Te salvaste de esa duque. 13 y 19. Corre, Kenny, Triveda, Triveda, corre. Sal de allá, papi, sal de allá, sal de allá. Toma. ¡Ataca, ataca! 20, 21. 21 tenemos. ¡Te voy a pedir, mi sueño! Espera, échate para aquí, échate para atrás. Échate para atrás, que nunca te viste. ¡Echate para ahí, que nunca te viste! ¡Echate para ahí! ¡Echate para ahí! No me aguantes, no me aguantes. No me aguantes. Vamos a comprar estos videos como por ebay. No me aguantes. No me aguantes. No me aguantes. No me aguantes. Papi hasta ahí yo estoy aguantando. Estoy aguantando. Dale like, suscríbete, de uno a uno. Para arriba. Si quieres ver un canal de Bebote Coméntalo abajo. Canal de Bebote. Canal de Bebote. Luis Bebote Rodríguez. Claro, se hagan aquí en los comentarios. Suscríbase al canal de Gaby Santa. Nos vemos en la próxima. Hablando con pelotas en el lente. Calma mi idioma en el lente. Hablando con pelotas se quedó. Nos vemos en la próxima.